El actor Andrés Baida, quien participa en la serie ¿Quién mató a Sara? habló las dificultades a la que se enfrentó en el rodaje de una escena en la que casi pierde la vida. ¿Quieres saber? Bueno, si quieres enterarte de todos los detalles de este acontecimiento, quédate a ver este video completo. Andrés Baida es contundente cuando habla de su papel en la nueva serie de Netflix ¿Quién mató a Sara? y habló de las dificultades a la que se enfrentó. No solo en su preparación, sino físicamente. Y no solo eso, casi pierde la vida en una escena que grabó. Todo empezó durante una filmación en Valle de Bravo. Tuvo que hacer una escena en la que pasó mucho tiempo bajo el agua y el clima no era cálido. Situación que casi le provoca una hipotermia. El equipo de producción lo trasladó en lancha a un lugar donde pudieron estabilizarlo y por fortuna no pasó a mayores. En la trama se encuentra Rodolfo, el personaje que Andrés Baida encarna. Lo describe como un alma vieja, a la que se le verá en las escenas correspondientes al pasado de la línea temporal de la trama de la nueva serie de Netflix. La serie está protagonizada por Manolo Cardona y Caro Miranda. Relata la historia de Alejandro Guzmán, un hombre que pasará 18 años en la cárcel, tras ser acusado injustamente por la muerte de su hermana. Y no solo hasta años después se revelarán los secretos de estrés del asesinato de Sara. ¿Ya viste la serie? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y recuerda suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.